¿Qué pasa? Señora Matilde, vamos a empezar el examen. Yo voy a desaparecer de aquí. Señora Matilde. Ya, está muy cerca su cámara, señora Matilde. ¿Será que la puede colocar un poco más atrás? Es que no da mi bolígrafo azul. No pinta. No pinta mi bolígrafo azul. Voy a tener que hacer con rojo. No da. No hay problema. Ya. Su cámara la puede acomodar un poco. Está muy cerca. No pinta mi bolígrafo azul. Ni en negro. Ya. Un poquito más atrás, por favor. Inicio 30, bolígrafo azul. No date cuenta de esta búsqueda. Ya. Vamos a empezar. Silencio todo, por favor. Pregunta 1. Liz, ¿enviste todas las preguntas de una para poder pensar cada una? Ya. Ok, voy a editar todas las preguntas, ¿ya? Pregunta 1. Señale que acciones están prohibidas a los copropietarios o ocupantes. O ocupantes. Repito. Señale que acciones están prohibidas para los propietarios o ocupantes. ¿O propietarios o propietarios, habla? Sí. Ya. Ya estuvieron. Pregunta 2. ¿Cómo dijo Liz? Ocupantes o copropietarios, digo. Sí. Desarrolle el concepto de derecho propiedad y cite sus características. Desarrolle el concepto de derecho de propiedad y cite sus características. Tres. Señale que bienes son comunes en la copropiedad. Señale que bienes son comunes en la copropiedad. Señale que bienes son comunes en la copropiedad. Pregunta 4. Cite y desarrolle los vicios en la posesión. ¿Los qué, Alicia? Cite y desarrolle los vicios en la posesión. Siguiente pregunta. Desarrolle un concepto de los bienes, no, mejor, de la copropiedad. Desarrolle un concepto de la copropiedad y explique la individualización y el dominio exclusivo. ¿Puede repetir, por favor, doctor? ¿Concepto de la propiedad que das? Desarrolle un concepto de la copropiedad y y explique la individualización y el dominio exclusivo. Siguiente pregunta. Desarrolle la protección del derecho propietario frente al poder público como frente a los particulares. El derecho propietario. Desarrolle la protección del derecho propietario frente al poder público como frente a los particulares. Siguiente pregunta. Cite y desarrolle las diferencias en la buena fe y la mala fe. Todas las que encuentren ustedes. Cite y desarrolle las diferencias en la buena fe y la mala fe. Siguiente pregunta. Desarrolle el concepto de contrato y señale cuáles denotan el traslado de dominio. Repito. Desarrolle el concepto de contrato y señale cuáles denotan el traslado de dominio. ¿Puede repetir la lista, por favor? Desarrolle el concepto de contrato y señale cuáles denotan el traslado de dominio. Ok. Siguiente pregunta. Explique y desarrolle la suspensión e interrupción. Deberá ejemplificar la interrupción y la suspensión. ¿Qué? La suspensión y la suspensión. Deberá ejemplificar. Ok. Siguiente pregunta. ¿Qué? La inscripción en derechos reales asegura o no tu derecho propietario repito la inscripción en derechos reales asegura y blinda si ustedes quieren tu derecho propietario y yo y yo ustedes colocarán sí no pero dirán pues el por qué tienen que justificar no me van a colocar una palabra. ¿Eso? O hay más preguntas. ¿Cuántas van? Bien. ¿Están seguros? Sí llegamos a ver. Ah, tienen razón ¿no? Yo tengo aquí mal numerado. Ya. Ok, chicos. Nueve. Falta la última. No, son diez. No, ya están diez. ¿Cuánto tiempo tenemos? A lo mucho. Le puse cuatro. Treinta minutos. Pueden empezar. Doctor, ¿puede dictarme por favor por la pregunta de las seis? Es que no la pude completar. Desarrollen la protección del poder. ¿Qué más decía? Las seis. A ver. A ver, que alguien le dita por favor a su compañera porque yo las tengo aquí todas en otro orden las preguntas. Desarrollen la protección del derecho propietario frente al poder público como a los particulares. Desarrollen la protección del derecho propietario frente al poder público como a los particulares. Muchas gracias. Gracias. Frente al poder. le dicen en la uno donde dice señales las acciones hay que señalar el reglamento. No, no preguntamos el reglamento. Son las acciones. Cuando dice cite, es que tengo que solo nombrarlo, ¿no? Si dice solo cite, sí. Ya si dice cite y desarrolle, hay que citar y desarrollarlo. Ah, ok. Gracias. Adelante. La primera pregunta es sobre la propiedad, a lo que se refiere, porque ya no es la propiedad de los propietarios, ¿cuánto? A ver. Sí, ¿la tiene claro? No te he dicho la propiedad, pero quiere decir como la copropiedad, eso de los condominios, la propiedad horizontal, ¿no? A ver, Léala, por favor. Señal, ¿qué acciones están prohibidas para los propietarios o ocupantes? Sí, sí, tiene que ver con la propiedad horizontal o la copropiedad. Ah, ahora sí, yo también pensé. Recuerdo. Ahí. ¿Qué? 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 Gracias. 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 Moisés, ve a las hojas de examen. Creo que me va a aguantar mi batería, que estoy en 15%. Yo creo que... Yo creo que lo pienso, yo creo que lo pienso. Está bien, está bien. Apúrese, más bien. No, 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 no. No. No, no, no. No, 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 no. A ver. No. Loseros de examen, los números, y los números. Gracias. 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 a recibir el tuburé, pues. No sabía qué era el tuburé ese. ¿Todos han estudiado ese tuburé también o es que han mejorado su metodología de copia? Estudiado eres, estudiado. Vamos a presumir la buena fe como pasa en la posesión. Gracias. Gracias. No hay fe, ¿qué está haciendo? Gracias. ¿Qué le dice? Ah, no. Sí, se mueve. No hay fe, no hay fe, no hay fe. No hay fe, no hay fe, no hay fe, no hay fe. No hay fe, no hay fe. No hay fe, no hay fe. No hay fe. Gracias por ver el video. 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 Estoy presto para la siguiente conexión por si no alcanza ya. Vaya. Vamos a dar la orden para una nueva conexión. Jorge, mirada sobre su hoja. Sí, está mudo. Pasa que mi pregunta la tengo apoyada acá, la tengo en dos bodas. Ok, ok. Gracias. 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 Gracias.